El día de hoy salimos a la calle a preguntarle al público qué podían comprar en los años 90 con 25 centavos a diferencia de la actualidad y esta fue la reacción del público. Antes por lo menos se compraba una sola, un dulce, se comía algo para saborear en el momento, pero ahora no se puede comprar con esa plata nada, que ni para la sola se alcanza ni para la bebida, que la bebida vale 35 centavos la más económica. Ni comida, ni nada para saborearse ni para darse gusto, porque la galleta vale 25 centavos y no vale la pena que pase una galleta para tomársela solo, para comérsela solo, hasta cinco, como la cookie, hasta cinco. La galleta cookie costaba un río cada una, había de todos los sabores. Anteriormente cuando yo tenía mi edad de 10 años, 15 años, yo creo que yo podía comprar una soda y una galleta, que la soda valía 15 centavos, la Coca-Cola y la galleta 10 centavos. Pero con un cuadro solamente se compra una galleta, porque la soda no se puede comprar. Es increíble, porque ya todo, claro, tenemos que comprender que somos los años y la globalización en ese asunto, así que no podemos quedarnos de cierta manera en esa clase de cosas. Podrían comprar cebolla, tomate, ají, para, ¿cómo se llama?, para condimentar. Ahora con 25 centavos no se puede comprar nada, porque la vida está muy cara. Tiempo de antes, los muchachos querían ir para la tienda, porque los chinos les regalaban unos pescaditos, como seis pescaditos, así que todo el mundo quería ir para la tienda. Había también tiempo de medio, centavos, cuartillos, pero ya esas cosas se han ido. La vida está muy cara, la ñapa ya no hay tampoco. Los chinos le daban seis pescaditos a las personas, a los muchachos, pues. Todo el mundo quería ir a la tienda a comprar, pero ahora la vida está demasiado de cara. ¡Gracias!